Bueno, bienvenidas y bienvenido, como ya todo el mundo les debe haber dicho. Mi nombre es Evangelina Curbelo y formo parte del Comité de Equidad y Género de la Facultad de Psicología. Me gustaría hablar un poco del espacio en el que estamos, que es muy lindo, y que es parte del Centro de Estudiantes. Esa es la cantina justamente, es un espacio que ha funcionado. Te he disfrutado mucho en las presenciales y cuando volvamos, vamos a poder volver a disfrutar. Bien, como planteaba Flor, este es uno de los espacios compartidos, tanto el espacio en el que trabaja ella como en el que trabaja yo, yo tiene que ver mucho con esto, con los espacios compartidos, cómo los habitamos, cómo nos respetamos y cómo generamos políticas que permitan visibilizar y que permitan cambiar aquellos aspectos que son negativos, que implican violencia, que implican no sentirse del todo como en lugares donde vamos a habitar y vamos a transformar en nuestra segunda casa, a veces por la cantidad de horas en que estamos. En este sentido, el Comité de Equidad y Género forma parte en un marco más amplio de las políticas de equidad y género de la Universidad de la República, que tiene entre sus cometidos, es esto que les decía de poder visibilizar, para esto se está realizando un diagnóstico actualmente, todas aquellas condiciones que podemos vivir como desiguales, como todos aquellos espacios que tenemos que tratar de propiciar para generar un mejor clima organizacional para todas las personas que habitamos el espacio. Y bueno, yo, regularmente, lo que me he hecho a la Comisión de Redención y Educación ante Situaciones de Acosto de Vigencia, es que se me hubiera dado cuenta de un estudio aquí, este espacio es cobernado, es decir, que participa gente de los estudiantes, de los estudiantes, de Canadá, como uno de los espacios más, y en realidad, estos espacios, es que sean de construcción colectiva y que desde cada orden se pueden llevar con su trabajo en la historia. Sí, bueno, en este sentido también el Comité de Equidad y Género es un espacio cogobernado, para el cual, bueno, nos es fundamental y muy importante la participación de las y los estudiantes, en este sentido, después Florencia probablemente les diga cómo es los mecanismos para acercarse a estos espacios. Y bueno, y a partir de allí, lo que vamos a continuar trabajando y construyendo juntos es una nueva perspectiva sobre cómo habitamos cotidianamente estos espacios y qué hacer con ellos. El correo que les dejamos para comunicarse con nosotras es género arroasico.edu.uy, cualquier aporte y comentario será más que bienvenida. Gracias. 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 Gracias.